Para comenzar a utilizar Bitlaster X iremos a la página que se ve en pantalla y haremos clic en download. Se nos ejecutará el programa y le daremos los permisos para que se instale. Comenzaremos por cargar videos en el programa. Para esto nos posicionaremos sobre uno de los players y haremos clic derecho e iremos a open. Se nos abrirá el navegador de archivos en nuestra PC y seleccionaremos un video. Para que se reproduzca en el stream daremos play y luego nos iremos al panel que se encuentra debajo y encontraremos el mismo player donde cargamos el video. Le damos clic y se verá una barra roja que quiere decir que lo hemos seleccionado correctamente. En el monitor 2 podremos ver que se está reproduciendo el video. Para hacer superposiciones como cargar nuestro logo, iremos primero a STI Store 1 y seleccionaremos la imagen que deseemos colocar. Luego en el panel de abajo iremos a FX 1 y en él seleccionaremos el player 1 que es donde está nuestro video y el STI 1 donde está nuestra imagen. Ya veremos como nuestro logo aparece en el monitor 1. Para escalarlo y modificar su posición iremos con el clic derecho a STI 1 y a Source Settings y colocamos los valores como ves en pantalla o bien lo podemos hacer a mano dentro de monitor 1. Ahora veremos cómo agregar y eliminar módulos. Los módulos pueden ser más players, multiviews, STIGs, entre otros. Se utilizan para customizar el programa a tu gusto. Para esto iremos a la barra superior y luego a módulos y elegiremos en la lista que nos aparece lo que deseemos agregar. En el caso que ves aquí, agregamos un player más y un multiview. Si deseas borrarlo, solo deberás hacer clic derecho sobre el módulo y luego ir a Remove Module. Finalmente, para realizar la transmisión online, deberás dirigirte al módulo STREAMER y hacer clic derecho e ir a Settings. Allí colocarás los datos que te facilita tu proveedor de hosting junto con las configuraciones de video y audio. Al cerrarlo quedará guardado automáticamente y en el módulo comenzará un contador que significa que estamos transmitiendo. Esperamos que este tutorial te haya sido de ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!